Un confuso altercado dentro de un colegio de Ventanilla, acabó con profesores, heridos y tres personas intervenidas por la policía. Ocurrió en la institución educativa Politécnico Ventanilla Alta. Un adolescente de 15 años le contó a sus familiares que un compañero del salón se habría llevado su teléfono la semana pasada. Después le digo, ¿tu celular qué pasó? No, que me lo robaron. ¿Quién te lo robó? No sabíamos quién era. Porque si el chiquito la molestaba, pero no sabíamos quién era. Ayer, que ella no ha ido al colegio ni miércoles, de miedo, ni jueves, ni viernes. Recién, eso ha sido el martes pasado. Ella le dijo a la profesora de religión, le dijo a su director, todo, pero nada. Tras enterarse de quién se trataba, el tío y los primos de la menor fueron a buscar al presunto infractor de 17 años. Y le han devuelto el celular ahí, en delante del subdirector, adelante de él y de la tutora. El chico mismo la ha devuelto sin chi, encima prende, pero no funciona nada, nada funciona. La escolar recuperó su teléfono, pero sus familiares aseguran que las amenazas del muchacho no terminaron ahí. Va a haber un momento en que no va a estar tu familia y te voy a hacer, y vas a ver lo que te voy a hacer, la ha amenazado. Mi sobrino, en su menor de edad también es él, en su impotencia ha entrado al colegio y le he dicho, ¿por qué la amenazas? ¿por qué no me amenazas a mí? Y se han comenzado a pelear, entre eso se han metido los profesores. Papitos, por favor, a los que aún no vienen a recoger a sus hijos, vengan a aceptarse al colegio, por favor, los niños están en pánico. Esta versión fue confirmada por el subdirector del colegio, quien también fue agredido. ¿Cuántas personas y quiénes? Auxiliar, el auxiliar, un profesor, un padre de familia, una madre de familia y quién les habla. Madres de otros grados mostraron su preocupación ante este incidente, que ocurrió en plena hora de salida. Incluso mi hijo de primaria ha llegado llorando a mi casa, porque yo hoy día justo le he mandado con mi tía a dejarlo al colegio, porque yo no podía. Y mi hijito llegó y yo, mamá, ya nunca más quiero ir a este colegio, porque han llegado unos chicos con pistola y han estado ahí en el colegio. La policía trasladó a la comisaría del sector a los familiares de la menor agraviada para su identificación. Descarta que los dos adultos y el menor hayan portado algún tipo de arma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!